Buenas tardes a todos los amigos de Pozo del Molle, contentos de poder estar aquí reunidos en el primer encuentro de formación para los dirigentes de la región de Pozo del Molle, donde tenemos un encuentro muy importante que lo organiza el Comité Radical de Pozo del Molle, en conjunto con unos chicos que son de la ciudad de Córdoba y de Villa del Rosario, que estudian sobre política y tienen como base los principios del radicalismo originario, lo que dieron el nacimiento y la gestación de este partido centenario que se fue expandiendo hacia todo el país. Bueno, simplemente eso, invitarlos para que después puedan ver los que no pudieron llegarse hasta el encuentro, verlos a través de internet, a través de la página que tenemos para el encuentro, las imágenes, la fotografía y los esperamos por el Comité cuando quieran llegarse, porque estamos a la disposición de ustedes. Gracias.